Esta conciencia y la moral El más bello don del hombre No es más aún su maldición Su fiel castigo y no responde Hacia aquella gran evolución De la cual hoy es su escravo ¿Cómo puede vivir un animal Con conciencia, amor y valores? La natural dicotomía de ser Tan solo animales Con conciencia y con moral Aún no ajustarán nuestros planes Dicotomía natural de ser Tan solo errores estructurales Sería más simple la vida Haciendo hormigas o elefantes Sería más fácil no pensar Que vivir cuestionamientos constantes Si es el instinto natural El que mantiene a los animales Y así todas las especies Sean diminutas o gigantes Se ahorran una gran preocupación Y siguen bellas y alegantes La natural dicotomía de ser Tan solo animales Con conciencia y con moral Aún no ajustarán nuestros planes Dicotomía natural de ser Tan solo errores estructurales Sería más simple la vida Haciendo hormigas o elefantes Soy la misma contradicción Tan solo Tan solo Tan solo Tan solo Gracias.